Acá es la ciudad de Vero Music presenta Ustedes no son los que dan fuego Ustedes no son los que frontean en todas las discotecas Ustedes son los que son ¿Sabes qué, papi? Que desde hoy no hay reuniones Yo no voy a arreglar para que después me vengan a guiriar Conmigo se van a tener que matar ¡Kendo Kaponi! ¡Algayas Incorporé! ¡Los duros! Es hora de sacar los fulegas a pasear Es hora de sacar la plástica a pasearla Como esta es una falla te la voy a cobrar No voy a fantamear, te vamos a parquear Es hora de sacar los fulegas a pasear Es hora de sacar la plástica a pasearla Como esta es una falla te la voy a cobrar No voy a fantamear, te vamos a parquear Papi, saca todo lo que tú Si no te iban a paca Oye, usted no me te peca Si no te iban a paca Si te tiras Si no te iban a paca Si te mueras Paca, paca, pacho Habla con un águila 4623 Un combo de un hijo de puta Que ni en la madre creen Ponte bruto y fantamea Pa' que sienta como somos Un combate de humildones Pero loco con dar plástico Porque somos humildones No guillones y abusadores Pero si es cuestión de guerra Nos encantan los tambores Y no se azoren Usted no me estaba roncando en mí ¿Yo qué pasó? Ya te enteraste que soy loco con tantilo Para eso es que vivo y sobrevivo En esta jungla de leones Donde hay muchos que me roncan Tengo pocos corazones No menciones al combate Y hago un simple comentario ¿Cómo vas a sentir a la humildad Por más huella sin cari? Brrrr Cirilo Pa' que se la corra lo que hay en muerte Nacimos pa' morir tan dependiente Que si tú vas pa' acá La rapida te la voy a dejar pegar Pa' que se la corra lo que hay en muerte Nacimos pa' morir tan dependiente Que si tú vas pa' acá La rapida te la voy a dejar pegar Es hora de sacar los fulegas a pasear Es hora de sacar la plástica a pasearla Comete una falla te la voy a cobrar No va a fantamear te vamos a parquear Es hora de sacar los fulegas a pasear Es hora de sacar la plástica a pasearla Comete una falla te la voy a cobrar No va a fantamear te vamos a parquear Papi saca todos los tutos Tírate y baja pa' acá Oye, usted no me te peca Tírate y baja pa' acá Si te tira Tírate y baja pa' acá Tírate y baja pa' acá Wow Esta gente hablan de mí, sueñan conmigo y no me han visto A mí nadie me baja el dedo, a mí me baja el dedo Cristo No se crean que son listos, que los tengo acordeidos Desde siempre están rondando y andan por ahí dormidos No les gusta como soy, tienen que bregar con eso Es lo mismo entre el pa' acá que tirar tiro en el espresso Si nosotros le metemos, lo botamos y nos reímos Después como si nada, por ahí es que lo seguimos Y si quieren gregar, empezamos cuando me digan No quiero ser un guillao, ustedes son los que me opinan Y pa' que no sepa esto Al-Qaeda's Incorporated Pa' que se le ocurra lo que hay en muerte Nacimos pa' morir tan dependiente Que si tú vas a pagar La rapida del agua de Al-Qaeda Pa' que se le ocurra lo que hay en muerte Nacimos pa' morir tan dependiente Que si tú vas a pagar La rapida del agua de Al-Qaeda La rapida del agua de Al-Qaeda La rapida del agua de Al-Qaeda Vuelvo y repito La vida me ha enseñado con mis tropiezos Que la palabra traicionero fue única y exclusivamente diseñada Para aquel cabrón que alguna vez llamaste tu amigo Brrrra Alcángel Antes conocido como el chamaquito del callejón El demonio de la fucking tinta Pacho Cirilo Jajajajaj Browne La mano negra Luyan El Rabo del Oro Gabi Music Pacho Cirilo Kendo Caponi Al-Qaeda's Incorporated Orlie No se asusten 気 Orlie G Abro Mal Kennedy Barret Abro B V Abro Capital Maz